de la bebida, conmemorando los 80 años. Al evento asistió la catadora internacional Yasmín Chapetón, maestra ronera de Casa Botrán. 80 años es un gran legado de maestría ronera y pues lo que estamos haciendo justamente en el mercado hondureño es traer esta gran fiesta, esta alegría, este espíritu al que denominamos el estilo ron bum bum, lleno de ritmo, buena onda y mucho, mucho sabor. Gracias. 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 Gracias.